Hola, soy Mireia Llovera y yo os voy a explicar cómo hacer el diseño de páginas web con Joomla de una forma rápida y práctica. Vamos a hacer la instalación en Joomla. Esa instalación se puede llevar a cabo de dos formas diferentes. La primera sería el local, es decir, trabajando en un servidor local para probar Joomla cómo funciona en nuestro equipo. Y luego también se puede hacer en remoto mediante uno de los servidores que ofrecen ese servicio vía Internet. En servidor local podemos trabajar, si tenemos un Mac utilizaremos MAM y si tenemos Windows utilizaremos WAM. En nuestro caso nosotros trabajamos en MAM y entonces en Mac utilizaremos WAM. Entonces en Mac existe un paquete de aplicaciones denominado MAM que es Macintosh, Apache, MySQL y PHP, que permite montar un servidor web local con arquitectura web necesaria para ejecutar cualquier Joomla. Entonces, para encerrar MAM vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la página web de MAM y nos vamos a descargar. Tenemos MAM y MAM Pro. Nos vamos a descargar MAM. Una vez descargado nos aparecerá un archivo DMG que lo aceptamos y nos creará un icono, que es este de aquí. Nosotros abriremos los servidores y se nos abrirá esta página de aquí. En esta página nos da los datos del cost, el puerto, el user, el password, etc. Y vamos a pMyAdmin para crear nuestra nueva base de datos. Entonces yo lo voy a poner en español. Aquí tenemos las bases de datos creadas y vamos a crear una nueva base de datos que será, por ejemplo, hola. Y la crearemos. Muy bien. Una vez creada, lo que tenemos que hacer es irnos a joomla-spanish.org y bajarnos el paquete zip de Joomla 2.5 en este caso. Yo ya lo tengo descargado y entonces haremos el siguiente procedimiento. En Mac, MAM está en aplicaciones, htdocs, una carpeta y tendremos que crear una nueva carpeta con nuestra base de datos que le hemos puesto hola. Entonces, en esta carpeta tendremos que ponerle el Joomla. Vamos a arrastrarlo y se nos coopera Joomla dentro de la carpeta hola. Una vez dentro de la carpeta, lo descomprimimos. Una vez lo tengamos descomprimido, pasaremos todos los archivos directamente a la carpeta. Hola. Y borraremos el zip y la carpeta de Joomla. Con lo cual, cogemos todos los archivos y los arrastramos aquí y quitamos las carpetas y el zip. Muy bien, entonces ya hemos creado en MAM, htdocs, la carpeta hola y hemos instalado los archivos para Joomla. Y por otro lado, hemos creado en MAM la nueva base de datos. Que es hola. Para hacer la instalación, vamos a ir a localhost.888 y vamos a poner hola. Y así procederemos a la instalación de Joomla en nuestro ordenador. Entonces, vamos a empezar con idioma español. Siguiente. Comprobamos la preinstalación, que esté todo correcto. Comprobamos la licencia y aquí, muy importante, usuario, root, la contraseña. En este caso, tengo el nombre de la base de datos, que hemos puesto hola. Y vamos a siguiente. Esto puede tardar medio minuto o así. Más o menos. Y luego nos iremos a la configuración del FTP, que la saltaremos, porque ahora mismo no la necesitamos. Entonces, ahora está creando todas las tablas en la base de datos. Y cuando acabe, continuaremos. Lo que os comentaba, el FTP, ahora mismo no habilitamos la capa. El nombre del sitio, hemos puesto hola. Mi email, ponemos aquí mi email. Y aquí tendremos los datos para entrar al administrador. Cada uno, pon el que quiera. Luego lo podemos... Aquí dejamos los datos de ejemplo. Y le damos a instalar. Y ahora, por último, tenemos que eliminar la carpeta de instalación. La installation. Le damos aquí. Y ya nos dice que ya está completamente desinstalado. Entonces, podríamos ir al sitio o administración. Vamos a administración. Y es, ves, localhost o la administrator. Entonces, aquí ponemos admin y la contraseña que ya hemos puesto. Accedemos al panel de administración, que sería este. Y viendo aquí, veríamos el sitio, que es la plantilla, por defecto, que viene con Joomla. Bueno, pues nada. Os dejo hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Os saluda Mireia Llovera. Otro Ago. Fechapera. Usa. Seguimos. Seguimos. Seguimos.